El Sberbank, el mayor banco ruso, gana la mitad menos en el primer trimestre respecto un año antes a causa de la crisis económica en el país. Entre enero y marzo el Sberbank tuvo unos beneficios de 535 millones de euros. Una parte importante de esta bajada se debe a las provisiones de capital que el banco se vio obligado a efectuar. La crisis económica es causa de las sanciones occidentales por el conflicto en Ucrania y la caída de los precios del petróleo. Simultáneamente el fuerte aumento de los tipos de interés por parte del Banco Central para tajar el descenso del rublo también redujo la actividad crediticia. Hace una semana el Banco Público VTV anunció una pérdida de 329 millones.